¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Yolexis Gaming XT En el video de hoy tenemos un nuevo Me Darán Las Manos Challenge Pero esta vez hice unos cambios, ya no lo hago en Aran, sino que nos vamos a la grieta de una vez Y decidí hacerlo nada más y nada menos que con Varus Porque estaba gratis y como salió el nuevo lore y todo, entonces como que tenía curiosidad Dije, bueno, vamos a ver de qué va el campeón Y les digo de una que quedé súper enamorada de este campeón Me encantó totalmente todo, sus habilidades para mí, todo, me fascina La velocidad de ataque, la pasiva, todo, todo en el campeón me encantó demasiado Pero bueno, sí, eso fue lo que sentí cuando jugué con él Y me fue bastante bien en mi primera partida, entonces pues nada la grabé para ustedes Y no me alargo más con la presentación, comenzamos el video Comenzamos la partida, bueno, de este lado tenemos Varus, mi persona y mi soporte en Alistar Al frente tenemos a un Jhin y a un Zillian, podemos empezar con un gankeo temprano Que sale bastante chévere, casi se muere el Zillian ahí Pero bueno, la kill se la lleva el Gragas, no importa, ya me quedo atrapalmeando relajadita Como el Jhin no se va, viene Gragas y da otra vueltita por allá Y yo le pego ahí, se murió Ay, me encanta, me encanta Varus Y luego empiezo a pegar así súper rápido por la pasiva Ay, demasiado genial, me encanta, me encanta como se excita todo y empiezo a pegar más rápido Me fascina Aquí viene nuestro midlaner Haciendo una jugada un tanto peligrosa Casi se nos muere Llego, le tiro heal para que se salve Y pues nosotros llegamos a representar aquí, a terminar lo que él empezó Todo bien, todo muy bien Aquí viene el gankeo del jungla Heimer, Dinger jungla Tiro un ult de ahí, conecto al Zillian, le empiezo a pegar Pero trato de destruir las bombas, porque como me pokeaba ese tipo Quería matar a Heimer pero no alcanzo Entonces nada, vámonos, vámonos, atrás Voy, voy quipeando Pero me atrapan ahí Buenísimo el Dali estar ahí Me voy atrás porque mírame la vida Ah, el Jhin tiró ulti, me salgo de su rango Me quedo para ahí, espero la cuarta bala Ajá, gracias Continúo Por ahí venía el Zed Está el Kragas ahí, quiere interceptar al Zillian ¿Será que es el que está ahí arrancando? El Zed me quiere tirar ulti, me quiere matar Pero se murió, Zed, te volviste loco No, mira fallé esa Q, que asco Bueno, pero es que no lo sé usar, vale No, no me condenen tampoco Ahí estoy farmeando Me vamos a pegar a la torrecita Mira, mira, mira la velocidad de ataque Me encanta No tengo ni ítem Voy a la furia de Guinsoo de primero Para que sepan Heimerdinger se comió la luvu, muérete Sí Mira, me tiró el flash Pero bueno, no lo alcanzo a matar Menos mal que el Kragas le tiró ulti ¡Ah, bueno! Una ulti de Gunplan Pero entonces, todo el mundo aquí Vino el mid, el top me tiró un ulti El jungla, no, vale, fuera de mi botlane Otro gankeo Reconozco que mi Kragas ¡Ay! Mira, se perdió esa ulti El Alistar lo sacó de mi ultimate Muérete El Jin tiró un ulti ahí medio chingo Más chingo que los míos Y sale corriendo Corre duro el flaco ¿Qué coño estoy haciendo que todavía no he llegado a Midlane? No sé Ya llegué yo Llegó su carry Vamos a empezarle a pegar la torre aquí Yo ignoro lo que está sucediendo Y le estoy pegando a la torre Mato al minion de aquí para agarrar algo de velocidad de ataque y seguirle pegando a la torre Y listo, la tumba aquí Y aquí farmeando relajada Y aquí farmeando relajada Así tipo todo tranquilo, no pasa nada Ahí está la Zoe matando a todo el mundo por allá Yo estoy relajadísima aquí farmeando Impresionada la línea Llegó Vladimir de visita Ok, repitters ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Ok, repибо Seguida Ok, reparo Tiro una Q ahí, pero Dios mío, ya van dos veces que el CD me frustra De la misma manera Por lo que me cuesta pegar una Q bien Ah, bueno La ulti de Ganplan otra vez Qué frustrante esa ulti Dios mío Y no me quedo así extensión por la muerte del Jhin O sea, que no lo pegué nunca Seguimos farmeando La Zoe decidió irnos a meter aquí en problemas Se comió la luz Nosotros estamos como que retrocediendo Pero limpiando Y así, y ellos van limpiando Y avanzando Vladimir está loquillo Mira la vaquita Yo me fui, yo me fui a comprar No tenía maná, cosas por el estilo Y ellos se quedaron aguantando ahí Mientras regreso Ya listo, a ver Graga se hizo el rake Mientras esta gente está bailando aquí Este Vladimir se muere Está salvado No, mira Se regresó a morirse Aquí está la Zoe Nuevamente Estirando sin uno versus tres Lo hace buenísimo acá Aquí vengo yo Vamos por el flaco Ay, mira esa ulti Qué mala Qué mala Ay, bueno Estoy aprendiendo a ser campeón A mí no me pinguen Muerte flaco Pero déjenmela aquí Por el amor de mío No Una de dos Míralo, míralo Cómo ataca así súper rápido Dios mío Míralo Muero, no Muero Me encanta demasiado Cuando hace eso Yo no, no No entiendo Por qué Me encanta tanto Me encanta verlo así Pero no sé por qué Pero me gusta Aquí estamos viendo Si terminamos De tumbar Míralo ¿Y será? Bien Buenísima esa burbuja One shot ¿Dónde estoy yo? Ah, aquí Acabo de llegar Ajá Ahora El party es en bot Ahora Uy, buenísimo El Bragas ahí Mira, mira Cómo ataca súper rápido A la torre Me fascina Qué insoportable Eso, Dios mío Ups Me estunearon ahí Me hice la furia de Guinsoo Luego el huracán de Ronan Y creo Si no me equivoco Me hice luego el rey arruinado Yo no le estoy poniendo cuidado A mi equipo Yo estoy tumbando aquí Objetivo Como yo no sé usar mucho al campeón Tampoco me estoy dando Mucha mala vida Por quedarme la skill Ni cedearme Porque bueno Me estiré un ulti Chévere ahí Por fin Me hice una doble Eso Por fin El barujo del equipo Se ganó Ay, no morí La ulti Salió Estos grandes Ganplan Casi se muere Casi se muere Soy ahí Ahí está la triple De Ganplan Si le dan las manos Se está la triple Pero no Pero no le dieron No le dieron No le dieron Yo estoy muertita Vamos a tumbando Esta torre Que no nos falta nada No le dieron No le dieron No le dieron No le dieron Mérdete Todo Y le dieron Por vencidos Veamos el resumen Pues No me quejo De mi rendimiento Propio No carrie La partida Pero Mi rendimiento No estuvo tan mal Para ser primera vez Con un campeón Mucha gente fedea La Zoe Se fedió Brutal Pero brutal Hizo muchísimo oro La partida Duró 24 minutos Y pues El que fedió Más ahí Fue Silian Y en la de Carrie Ah y el set también Obviamente Porque con alguien Se tuvo que haber Filiado Zoe Veamos los daños Pues nada La Zoe hizo 32 mil de daño Está tan balanceada Ella que hizo 32 mil de daño Y luego El siguiente En hacer más daño Es Vladimir Que hizo 12 mil O sea eso es mucho menos De la mitad Del daño que hizo Zoe Nada más para que vean Lo balanceadita Que está ella Y luego El sigue Gragas Gragas Luego le dieron yo Pero como les digo No sé usar mucho al campeón No estaba buscando Así como que Fetearme Porque No lo sé usar No lo voy a sacar El provecho como es Pero bueno Sí Esto fue todo el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden darme Un like ¿Qué más? Comparte el video Con tus amigos Déjame un comentario Saludándome Siempre Te respondo Y Suscríbete Al canal Si aún no lo has Hecho Se despide Su amiguita Jolly Nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.